¿Cómo se hace un encuentro anual con concesionarios? Bueno, como Apache ya desde hace 58 años, siempre nos gusta hacer un encuentro anual con concesionarios, presentar productos, presentar proyectos, presentar innovaciones. Estamos contando también con nuevos concesionarios que nos están representando tanto en Argentina como en otros países. Así que bueno, un poco fue la idea de juntarlos a todos, de tener un encuentro más que nada social, afectivo, y bueno, informar lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer el año que viene en cuanto a productos nuevos, qué es lo que tenemos hoy en el mercado, cómo cierra nuestro balance comercial de la empresa al día de la fecha. Así que bueno, contentos, contamos con más de 65 concesionarios en esta reunión, y bueno, nosotros vamos por más gente, queremos contar con más gente que nos represente en la Argentina, en otros lugares, así que bueno, Apache como en sus 58 años de vida quiere seguir adelante, bueno, queremos seguir avanzando. Realmente el balance fue bueno, a pesar de que bueno, el año fue, se comportó en forma muy diferencial de acuerdo a las empresas, hay empresas que tuvieron diferentes resultados, hablando específicamente de sembradoras. Nosotros la verdad que con el lanzamiento que venimos haciendo los últimos años de sembradoras, tenemos productos muy competitivos, y yo creo que este año el productor nos eligió, o sea, el que no tenía Apache nos eligió, y el que tiene Apache seguramente como tenemos un alto grado de fidelidad al producto, bueno, hoy la gente nos sigue eligiendo entre las marcas líderes de sembradoras. Argentina, la verdad que es pionero en siembra directa, y yo creo que eso ha marcado un poco el antes y el después en el desarrollo de muchos países que tienen un sistema de labranza convencional, incipiente, y la verdad que bueno, nosotros, si bien la empresa hace 40 años que exporta, en materia de siembra directa, Argentina es muy avanzada, pero muchos países son muy nuevos en este tipo de agricultura, y nosotros empezamos con demostraciones a campo, charlas en algunos países, empezamos en África hace 6 años, la verdad que tuvimos resultados muy buenos, porque es un poco lo que el productor necesita, no solamente el producto, sino todo el paquete tecnológico, know-how, cómo sembrar, aspectos técnicos de los cultivos, cultivos, y nosotros en eso la verdad que estamos trabajando mucho, y eso es lo que nos está dando resultados, Bolivia también es otro mercado que para nosotros ha crecido mucho, si bien Apache en el 73 empezó a exportar a Bolivia, con sembradoras hace 10 años que estamos trabajando activamente, y tenemos un importador que se llama Farmerland, que la verdad que también está trabajando muy bien, que también tuvimos la grata sorpresa de contar con ellos en la reunión de concesionarios, y bueno, son dos países para nosotros muy importantes, también estamos avanzando mucho con Uruguay, que tenemos un importador nuevo, que es la firma comercial El Cardón, que también están trabajando con nosotros desde este año con sembradoras, así que bueno, nosotros año a año queremos avanzar, contar con nuevos mercados también en el exterior, seguir con la política que tiene Apache de exportar desde hace 40 años, y bueno, en Argentina también, extender las fronteras de venta, por supuesto. Nosotros el año que viene vamos a lanzar un equipo de rotulación profunda, que es un descompactador de 3 puntos, ya contábamos con un equipo de arrastre, también lanzamiento de dos líneas de mixer de 7 y 10 metros cúbicos, y bueno, y tenemos proyectado para el 2015 ya lanzar una sembradora con un sistema de air drill, que somos un poco los pioneros en ese tipo de sistemas, para máquinas de conducción neumática de semilla, bueno, también vamos a empezar a trabajar el año que viene para tener esa máquina para el 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!